... Mayo cerró con buenos datos para el mercado laboral. Casi un millar de burgaleses salieron de las listas del paro. Una bajada que se reflejó en todos los sectores, principalmente servicios. El número de contratos firmados superó los 11.000. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estos buenos datos se deben en parte a iniciativas como la Escuela de Excelencia Industrial de la Fábrica de L'Oréal en Burgos. Durante más de tres meses, los estudiantes son formados en esta escuela para los puestos de carretillero y operario de producción con periodo de prácticas incluido. 76 personas ya han sido formadas en esta escuela. La escuela te forma y te capacita de manera tal de que ya puedes entrar de lleno a un trabajo. Crecí de forma personal en el ámbito, bueno, tanto personal como en lo profesional y me ayudó muchísimo a cambiar y a buscar empleo. Tres de las trabajadoras de la residencia de mayores de Soncillo han tomado las riendas del negocio tras anunciar la empresa que renunciaba al contrato del centro. Ahora sus nuevas gestoras confían en cubrir las ocho plazas vacantes. Llevamos luchando mucho por esta residencia porque esté abierta y los últimos días han sido los más duros de todo, pero yo creo que si hemos podido con esos días, vamos a poder con todo. En deportes, el tenis de mesa burgalés ha tenido un año intenso. A nivel colectivo se ha sufrido, pero en lo individual los éxitos han seguido llegando. Ahora se confían en las perlas de la cantera para cimentar el futuro. Si somos capaces de rodearle de algunos jugadores extranjeros, de los que estuvieron el otro año y algún refuerzo más, creo que incluso podemos dar alguna sorpresa y estar en lo más alto de la clasificación. Mañana será una jornada muy parecida a la de hoy en cuanto a temperaturas. Hará calor en las horas centrales, pero habrá más nubosía de desarrollo, las cuales podrían dejar tormentas locales y algunos chubascos por la tarde en el norte y el oeste principalmente. Comenzamos. Mayo nos ha dejado buenos datos para el mercado laboral. Casi un millar de burgaleses salieron de las listas del paro, en las que siguen inscritos más de 15.000. El número de contratos firmados superó los 11.000. 941 burgaleses han salido de las listas del paro en mayo, lo que supone una caída del 5,7%. Actualmente hay 15.574 demandantes de empleo en Burgos, 5.724 menos que hace un año. 442 mujeres y 496 hombres encontraron un empleo en mayo, aún así la tasa de paro femenino es más elevada. Cae el desempleo también en menores de 25 años y en personas de otras nacionalidades. La bajada se refleja en todos los sectores. En servicios encontramos el mayor descenso. Se aceleró el ritmo de contratación, subió un 27% con respecto al mes anterior y un 10% si comparamos los datos con los de hace un año. De los 11.326 contratos firmados, 4.647 fueron indefinidos. La afiliación a la seguridad social creció con 1.474 nuevos cotizantes hasta casi alcanzar los 150.000. Son 4.199 más que hace un año. La caída del paro también se refleja en los datos nacionales, con 99.512 desempleados menos y en Castilla y León, donde 4.904 personas salieron de las listas del paro. Y Alcampo acaba de lanzar una ambiciosa campaña de empleo. La cadena de supermercados busca 49 perfiles en Castilla y León, 40 de ellos para nuestra provincia, puestos para cubrir vacaciones durante los próximos tres meses en los nueve centros que Alcampo tiene en Burgos, Aranda y Miranda. Se requieren varios perfiles, desde reponedores hasta personal de atención en mostrador. El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto hoy en la web de Alcampo.es. Trabaja con nosotros. Estamos en un momento en el que hay muchísima gente con muchas necesidades. Hemos salido incluso de una pandemia, de momentos de mucha dificultad. Entonces, bueno, pues es una oportunidad brindar 40 puestos de trabajo en una provincia como Burgos. Necesitamos perfiles variados, tanto para reposición como para cubrir los mostradores, mostrador de charcutería, mostrador de pescadería, nuestras carnicerías. Y la Escuela de Excelencia Industrial de la fábrica de L'Oréal en Burgos ha sido certificada este año como centro de formación. Esto les permite conceder a sus alumnos un certificado de profesionalidad como auxiliares de almacén, lo que les abre aún más las puertas al mercado laboral. 76 personas ya han sido formadas en esta escuela. Fátima fue de las primeras alumnas de la Escuela de Excelencia Industrial de la fábrica de L'Oréal en Burgos. Aprendí muchísimo, crecí de forma personal, tanto personal como en lo profesional, y me ayudó muchísimo a cambiar y a buscar empleo. Como ella, Carlos participó en la segunda edición tras dejar su Venezuela natal. Al llegar, pues conté con la suerte de darme la oportunidad a L'Oréal de asistir a esta Escuela de Excelencia. Y, por supuesto, obtener nuevos conocimientos. Durante más de tres meses, los estudiantes son formados para los puestos de carretillero y operario de producción, con periodo de prácticas incluido. Una formación que les abre la puerta al mercado laboral, y no solo dentro de L'Oréal. Yo he trabajado en otras tres, aparte de esta, ahora estoy de vuelta aquí y muy contenta. La escuela te forma y te capacita de manera tal de que ya puedes entrar de lleno a un trabajo. Lo mismo le ocurrió a Noemí. Ella también fue alumna de la escuela, y ahora en la quinta edición ha sido mentora. Acompañando, formando e integrando en el equipo a los nuevos estudiantes. Devolver todo lo que a mí me ha dado la fábrica y mis compañeros. Al final, yo vivía esa situación, entonces comprendo perfectamente los nervios del primer día. El programa cuenta también con un formador profesional y con la participación voluntaria de más de 50 trabajadores de la fábrica. Dar mi experiencia, mi formación durante tantos años que llevo en la empresa, y poderlo enseñar a otras personas y que tengan por lo menos una oportunidad en la vida laboral. Todos valoran positivamente su paso por la escuela. Calidad, belleza y, por supuesto, futuro. Cooperación, solidaridad y, sobre todo, futuro. La oportunidad, la segunda sería ilusión y la tercera sería futuro. Oportunidad, futuro y crecimiento. La escuela ha sido certificada este año como centro de formación. El objetivo ahora es ampliarla a más puestos y certificados, así como crear con otras empresas de Burgos una escuela compartida. Y en el espacio agora de la Fundación Caja de Burgos se ha tratado hoy el reto estratégico de la formación profesional STEM e industrial. CaixaBank, Dualice y la Fundación Asti están desarrollando un programa conjunto con el objetivo de incrementar el número de mujeres en ese tipo de formación. Pero en nuestro sistema educativo la FP cada vez es más atractiva. En Castilla y León se pueden cursar hasta 21 familias profesionales. Según la Consejería de Educación, el 92% de los jóvenes que terminan esos ciclos encuentran trabajo en nuestra propia comunidad. Los jóvenes van aprendiendo que la FP proporciona empleo, que además proporciona un empleo, digamos, cualificado, que tiene una remuneración similar a la que pueden obtener con otras cualificaciones, incluso universitarias, y que el nivel de empleabilidad que le proporciona la formación profesional es alto. Estamos implantando el primer proyecto FP STEAM con el objetivo de acercar a los centros educativos la oferta de formación profesional, acercar también a los alumnos a los centros industriales y empresariales para que conozcan los nuevos perfiles, y también un gran reto es aumentar la presencia de mujeres en estos estudios, cuya presencia es inferior al 10% en la actualidad. Las cifras de ventas de vehículos siguen siendo muy negativas. En mayo se matricularon un 10% menos de turismos y todoterrenos que en el mismo mes del año anterior. La falta de microchips sigue mermando al sector, que acumula a una caída del 18,5% en lo que llevamos de año y en comparación con el anterior, que ya fue malo de por sí. Lo único positivo, la apuesta cada vez mayor de los clientes por los vehículos híbridos y eléctricos. Por cierto, que el Gobierno ha decidido prorrogar el plan anticrisis, y eso incluye la bonificación de 20 céntimos por cada litro de gasolina. El precio del combustible, mientras tanto, no deja de crecer. Las estaciones de servicio se han convertido en tiendas de lujo. Ya forma parte de la rutina acudir a la gasolinera y escandalizarse con los precios. Sí, 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 porque siempre lo lleno y ya pasan los 100 euros, con el descuento sin descuento. Eso con la ayuda de 20 céntimos por litro que el Gobierno prorroga. Bueno, yo qué sé, todo lo que se ayuda, pues bienvenido sea. Pero el problema es que los precios no dejan de subir. Se agradece, pero hay quien echa sus propias cuentas. Desde que hicieron los 20 céntimos la vez anterior hasta lo de ahora, ya han subido sus 20 céntimos, con lo cual tienen que rebajar 40, para seguir equipararse como estábamos hace tres meses. O dicho de otra forma. Que no hemos adelantado nada porque hemos quedado... Ahora estamos por encima de lo que nos rebajaron. El problema es que hay que seguir llenando el depósito, sí o sí. Pagar cada vez más y se acabó. ¿Qué medida vamos a tomar? Si parados no podemos estar. El que se ve necesitado usarlo, pues lo usa igual. Y no solo es la gasolina. La compra del supermercado también se nota. Se nota, pero mucho. Ha subido un montón. 20 céntimos de descuento, que saben a poco, pero menos es nada. A finales de año conoceremos cómo va a transformarse la ribera del Arlazón con el proyecto Burgos Río. Hoy la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del expediente como primer paso para arrancar esta iniciativa. Con la aprobación del inicio del expediente arranca el proceso para que Burgos Río, el proyecto para intervenir en las riberas del Arlazón, empiece a materializarse. Se inicia el expediente de un proyecto que, como sabéis, es un proyecto que llevábamos ciudadanos en el programa electoral. El valor estimado del contrato final será de 3.297.000 euros, que se adjudicarán a uno de los tres finalistas del concurso de ideas. Por esa selección como finalistas percibirán 100.000 euros. En las empresas, que en este caso son empresas, nos referimos a estudios de arquitectura, redactan un proyecto y definen las actuaciones que se van a acometer o que pueden acometerse en los márgenes del río, que es donde se va a actuar. Y luego ya el jurado elige el proyecto, salen unos finalistas y de esos finalistas luego al final acaban quedando tres y acabará siendo un único premiado, aunque es verdad que hay tres premios, que son de 100.000 euros cada premio. En el último trimestre del año conoceremos los detalles de los proyectos finalistas. Y en esa Junta de Gobierno también se han dado pasos para las peatonalizaciones de la calle Roma y Francisco Gran Montagne en el barrio de Gamonal. Para esta última se ha aprobado el pliego de los trabajos con un presupuesto de licitación de 1.600.000 euros. La primera obra junto con la de lavaderos y la de la calle Roma que va a implicar que el barrio de Gamonal va a tener calles en las cuales el peatón tenga preferencia sobre el vehículo. Porque todos los que conocemos el barrio de Gamonal sabemos que actualmente lo que predomina son los vehículos muy por encima de los peatones. Y queremos que el barrio de Gamonal tenga la oportunidad de que sus habitantes puedan transitar por las calles con condiciones de seguridad. Y Vox denuncia vandalismo y falta de mantenimiento en el Parque de los Poetas en el G2. Aseguran que hay zonas que pueden suponer verdadero peligro para los más pequeños. Y añaden que son varias las denuncias que les han hecho llegar los vecinos del barrio. A día de hoy podría denominarse perfectamente el Parque de los Plañideros o de las Plañideras. Porque está en un estado que lo único que provoca es lloros. No entendemos tampoco por qué está sin regar esta zona. Por ejemplo, mantenimiento. Vas allí y hay unas zonas que están con riego, otras sin riego. Ya digo, una zona de juegos con tornillos que pueden causar cualquier desgracia en un momento determinado. Y la Audiencia Provincial ha archivado provisionalmente la denuncia de la Fiscalía contra el exconcejal de Ciudadanos Julio Rodríguez Vigil por considerar que los indicios sobre la presunta actuación delictiva del Edil no han sido obtenidos respetando el derecho de defensa porque su abogado no estuvo presente cuando declararon las funcionarias municipales. Hay que recordar que se acusó a lo y concejal no adscrito de trato de favor a un hostelero y por un defecto en el procedimiento no será juzgado. Asimismo, el concejal ha desestimado hacer declaraciones, pero sí lo ha valorado la viceportavoz del equipo de gobierno. He visto las informaciones en los medios de comunicación, pero no puedo evaluar algo que no he podido constatar, ni tan siquiera lo han podido constatar los servicios jurídicos del ayuntamiento porque no somos parte del procedimiento. Pero en cualquier caso, no se ha entrado a juzgar el asunto. O sea, aquí lo que se hace es un archivo provisional, que no es un sobreisimiento libre, con lo cual no se ha entrado a evaluar el fondo. Y un hombre de 63 años está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto culpable de un incendio provocado por una imprudencia grave en barrios de Colina el pasado 18 de febrero. Las llamas se descontrolaron cuando quemaba restos vegetales del desbroce de un camino. El incendio afectó a más de 7 hectáreas de monte, que estuvo ardiendo durante dos horas. El investigado podría enfrentarse a una pena máxima de 5 años de cárcel. Y un joven de 24 años ha sido detenido con 152 gramos de marihuana. La policía local le dio el alto por saltarse un semáforo en Gamonal y descubrieron un fuerte olor a esta planta y se registró el vehículo. Fue en ese momento cuando se descubrió la bolsa con más de 100 gramos, que es la cantidad máxima considerada de autoconsumo. El detenido está acusado de un delito contra la salud pública. Y el Hotel ABA acoge durante hoy y mañana el Congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas. 150 profesionales pondrán sobre la mesa los retos en la atención continuada de pacientes con patologías crónicas, como es la diabetes o la hipertensión. Un congreso donde quieren poner en valor la importancia de la enfermería para mejorar la calidad en el cuidado de los pacientes. La importancia que tiene la enfermera en el cambio. Y poco a poco instituciones del Gobierno se están dando cuenta de que la enfermera tiene que estar. Porque donde está la enfermera crece la calidad en los cuidados. Y eso yo creo que es bastante importante y ahí tenemos que trabajar de forma conjunta. Se lo contábamos en sumario. La residencia de mayores de Soncillo ha estado a punto de cerrar sus puertas. En mayo la empresa que la gestionaba anunciaba su renuncia al contrato. Tres de sus trabajadores decidieron tomar las riendas del centro y ahora confían en cubrir las ocho plazas vacantes. Hace semanas la incertidumbre se apoderó de las trabajadoras del residencial Virgen del Campo de Soncillo. Después de 25 años de funcionamiento, sus últimos gestores renunciaban la continuidad del contrato. Estuvimos esperando, hubo empresas que vinieron a verla, pero bueno, pues ninguno nos dio una respuesta concreta. Entonces Esther, Isabel y Virginia decidieron convertirse en las nuevas responsables del centro. Llevamos luchando mucho por esta residencia porque esté abierta y los últimos días han sido los más duros de todos. Pero yo creo que si hemos podido con esos días, vamos a poder con todo. Después de décadas trabajando en el geriátrico, el temor a perder su puesto de trabajo y tener que echar el cierre, les impulsó a tomar las riendas. Y hay que darles, pues hombre, ánimos, o sea, muchos ánimos, ¿sabes? Y que ellas vean, ¿sabes? En nosotros, ¿sabes? Que les podemos ayudar también. Ahora mismo tenemos 16, nos faltan por cubrir ocho. El residencial cuenta con 11 trabajadoras y fisioterapeuta y ahora buscan cubrir la plaza de enfermería. Eso sí que lo tenemos claro, que dejamos la piel en la residencia por lo que nos haga falta. Y vamos a seguir luchando por esto. Pues ahora vamos arriba. Dí que sí, arriba, ¿verdad? Este y su espíritu necesitan cubrir las plazas vacantes para poder salir adelante. Empezamos los deportes con una información de última hora. Una noticia que muchos aficionados del Burgos estaban esperando. Samuel Gil, cuéntanos. Sí, la noticia está en este hombre. José Matos, el lateral izquierdo del Burgos Club de Fútbol, que ha renovado oficialmente su compromiso por una campaña más y otra adicional en función de objetivos con la camiseta blanquinegra. Un Burgos que, por cierto, se ha llevado el premio al juego limpio de la campaña en la Liga Smart Bank, seguido de otros equipos como el filial de la Real Sociedad y, precisamente, el Club Deportivo Mirandés, que está muy pendiente del futuro de su director deportivo, Chema Aragón, que estaría en negociaciones con el Real Oviedo, en principio, a espaldas del club, algo que no ha gustado nada. Al presidente de la entidad ferroviaria, Alfredo de Miguel. Y continuamos con tenis de mesa porque la temporada de tenis de mesa burgales está en un momento álgido. Una vez acabada la competición por equipos, llegan las pruebas individuales. La temporada para el tenis de mesa burgales se encuentra en la fase de torneos individuales. La última buena noticia le ha dado la más pequeña de las perlas de la cantera. Esther Hasek debutó en el Youth Contender de Playa de Aro con una medalla de bronce, el mejor debut posible para esta joven de apenas 11 años. Inesperada porque era su primera salida internacional, pero la verdad es que mostró un juego. Dranka Kodrucha estuvo con ella como entrenadora, mostró un juego excepcional. Sí que sucumbió en semifinales ante una jugadora de origen asiático o francesa, que hoy por hoy es mejor que nosotros, pero bueno, ahí tenemos esa ilusión de seguir trabajando para poder algún día estar más cerca de la media de oro. A nivel colectivo, el UBUT-PF vivió una campaña con mucha ida y vuelta y excesivo sufrimiento, pero con un premio importante como fue la clasificación europea. Para el próximo curso se busca un crecimiento con la progresión de Dani Berzosa y buenos refuerzos que le puedan acompañar. Los jugadores españoles, entre comillas, ya le tienen un poco miedo. Es un jugador ya hecho, fuerte físicamente, con gran nivel. Y si somos capaces de rodearle de algunos jugadores extranjeros, de los que estuvieron el otro año y algún refuerzo más, creo que incluso podemos dar alguna sorpresa y estar en lo más alto de la clasificación. Por contra, el UBRM Terán Femenino no tuvo demasiada fortuna. La excesiva juventud de su plantilla pasó factura al equipo dirigido por Dranca Codruta. Con sumado su descenso, el objetivo es volver cuanto antes a la superdivisión femenina. Va a intentar subir a la máxima categoría lo más pronto posible. Si se puede el año que viene, así será. Creo que lo pueden conseguir, creo que lo podemos conseguir. Será un objetivo desde el principio de temporada, desde el primer día casi que se descendió. Ahora continúa un verano cargado de actividad para los jóvenes palistas burgaleses. La cuarta edición del Live, la 8, entra en su recta final. Ahora son ustedes los que tienen la última palabra. Pueden votar en la web de Castileon Televisión a la mejor canción. El grupo ganador grabará su tema en los estudios de la Sala Andén 56. Las votaciones están abiertas hasta el sábado. El lunes conoceremos el nombre del ganador. Así nos despedimos. Sean felices. Adiós. Así amanecía hoy en Salas de los Infantes, con altocúmulos. Igual que en otras zonas de la provincia, nubes que nos indican que hay inestabilidad atmosférica. Y eso se comprobaba muy bien en la imagen del satélite de esta mañana. Vemos cómo había esas nubes dispersas, sobre todo eran más abundantes, hacia el oeste de la península ibérica. Y es que seguimos con esa borrasca que mañana estará colocada justamente al oeste de Galicia. Y en esa zona, como vemos, en Galicia y sobre todo en Asturias, es donde mañana se esperan lluvias importantes. En el resto serán chubascos más dispersos y más localizados. En concreto, para nuestra provincia, para este viernes 3 de junio. Esperamos en el norte que haya un aumento de nubosidad, nubes de desarrollo vertical o de evolución diurna, que nos podrán dejar tormentas, sobre todo de cara a la tarde, pero de carácter localizado y disperso, más bien débiles. También por el nordeste, Valle del Ebro y el Condado de Treviño, por la tarde nubes de desarrollo, con algunos chubascos y algunas tormentas dispersas. Y eso mismo ocurrirá en la zona este de la provincia, sobre todo en la cara norte de la sierra, donde puede haber algún chubasco por la tarde. Las temperaturas mañana van a seguir altas, con máximas de hasta 30 grados en el Valle del Ebro. Por el resto, sobre 27-28 grados mínimas de 11. Ya en el centro y el oeste, sobre todo en el noroeste, esperamos bastante nubosidad, especialmente a partir del mediodía y por la tarde, con posibilidad también en el noroeste y el oeste, de que se produzcan chubascos localizados y dispersos. Las temperaturas van a seguir calurosas, a mediodía máximas de 27-28 grados mínimas entre 10 y 11. Y por el sur, habrá menos nubosidad, pueden crecer algunas nubes de desarrollo, pero la probabilidad de precipitaciones será menor. En la cara sur de la Sierra de la Demanda, también nubes de desarrollo por la tarde, pero, insisto, con menos probabilidad de tormenta. Y eso sí, calor, con temperaturas parecidas a las de hoy. Mañana en Burgos, amanecer con más nubes, luego por la tarde algunas nubes de desarrollo y puede que algún chubasco, con calor a mediodía, máximas como vemos de 27 grados y mínimas de 11. Y parece que durante el fin de semana se va a mantener la misma tónica, bajarán algo las temperaturas el domingo, tendremos posibilidad de algunos chubascos el sábado, y el lunes, pues, temperaturas agradables. Ayer se formaron nubes de desarrollo que descargaban chubascos muy localizados en el Valle de la Arlanza, en concreto, como vemos en la localidad de Lerma. Y se formaban también nubes con claros por la zona sureste de nuestra provincia, donde se ve, en esta fotografía, la peña del carazo al fondo, y además cómo la retama está completamente en flor. Y cerramos nuestro espacio del tiempo con este campo de amapolas, que cada vez son más difíciles de ver. Gracias por ver el video.